Mi nombre es Miguel Ángel Pateño Arroyo, soy director de operación regional del Instituto Nacional Electoral. Desde hace algunos días está circulando en redes sociales un video donde se trata de dañar el trabajo y la imagen del Instituto Nacional Electoral. En dicho video se acusa al INE de no entregar las boletas completas para la elección de diputados federales. Pueden apreciar el video. El paquete o los no están completos, no están completos, tenemos aquí el número de serie o folio, es el 055-934, no pueden empezar a partir del 934, todas las series comienzan con el 001 y así hasta el 100, son 100 boletas por cada uno de estos dos, cuatro. Todos estos cuatro están completos, pero a este le hacen falta 30 boletas, 33 para ser exactos. Del 055-931 hasta el 055-933, está incompleto. Y al final, uno más, uno más en el cual arrancaron igual las boletas, pero aquí fueron las del final. La del 401 si comienza bien la serie, pero ya no termina. Aquí hacen falta muchas más boletas, son 70 boletas las que hacen falta, de la 431 hasta la 499. La afirmación de la mujer que aparece en el video es falsa y carente de todo fundamento. Entre las medidas de seguridad, de control de la documentación, las que tienen que ver con las boletas electorales de las elecciones federales son especialmente rigurosas. Desde que las boletas salen de talleres gráficos, el INE conoce claramente el número preciso de boletas producidas y distribuidas a cada entidad federativa, distrito electoral federal, municipio, sección electoral y casilla. En el caso de las boletas que se refieren en el video, podemos asegurar que los números de folio inicial y folio final corresponden con exactitud a las contadas, selladas y agrupadas por el consejo distrital correspondiente y entregadas posteriormente al presidente de la mesa directiva de casilla. Cabe señalar que los cuadernillos o blogs que se aprecian en el video de las boletas no necesariamente tienen que iniciar en el folio 0001, ya que los folios se ordenan para el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal por municipio. En este sentido, el folio de la boleta de la casilla inmediata anterior finalizó con el número 055-933. Por lo tanto, el folio inicial de la casilla del video empieza con el número 055-934, considerando que en el listado nominal de la casilla se cuenta con 476 electores, malas boletas que se asignan para que los representantes de los partidos políticos ejerzan su derecho al sufragio. Se entregaron al presidente de la mesa directiva de casilla 497 boletas, cuyo folio final corresponde al 056-430. Enterados del video, funcionarios del Instituto Nacional Electoral realizaron una visita al presidente de la mesa directiva de casilla para constatar el contenido de la bolsa de boletas, levantar un acta circunstanciada de hechos y recoger el paquete entregado, para posteriormente ser entregado a un presidente que sustituya al actual. Como se puede advertir, no existe ninguna irregularidad en la asignación de boletas, ni sobran ni faltan boletas para esta casilla. Los invitamos a votar este 7 de junio con la seguridad de que el INE garantiza transparencia y que tu voto cuenta y se cuenta bien. Contigo, México es más. Súmate.